El año litúrgico de Don Próspero Guaranger, sábado de las Témporas de Cuaresma. Se celebra la estación en la Basílica de San Pedro del Vaticano, donde el pueblo se congregaba por la tarde para asistir a la ordenación de los sacerdotes y ministros sagrados. Los apelidabas este día sábado de las doce elecciones porque se leían doce pasos de las sagradas escrituras como el Sábado Santo. El Papa Gelasio organizó la liturgia del sábado de las Témporas y fijó en estos días las ordenaciones. La misa en que tenía lugar la ordenación se celebraba en la noche, ya empezado el domingo. Posteriormente se anticipó el sábado esta misa de la ordenación. Más en recuerdo del uso antiguo, no se señaló al domingo otro evangelio que el que hoy se lee el sábado, de donde resulta la repetición del mismo en ambos días seguidos. Ya hemos observado la misma particularidad el sábado de las Témporas de Adviento, porque la misa de la ordenación se adelantó a sí mismo ese día. Primera lección Lección del libro del Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo, diciendo, Cuando hubieras dado el diezmo de todos tus frutos, dirás en presencia del Señor tu Dios, He tomado de mi casa lo que, santificado, y lo he dado al levita, y al peregrino, y al huérfano, y a la viuda, como me lo has ordenado. No he despreciado tus mandatos, ni me he olvidado de tu imperio. He obedecido la voz del Señor, mi Dios, y lo he ejecutado todo según me lo mandaste. Mira desde tu santuario y desde la excelsa morada de los cielos, y bendice a Israel, tu pueblo, y la tierra que nos ha dado, como se lo juraste, a nuestros padres, la tierra que emana leche y miel. Hoy te ordeno al Señor tu Dios que ejecutaste estos mandatos y juicios, y que los guardases y cumplieses con todo tu corazón, y con toda tu alma. Hoy elegiste al Señor, para que fuese tu Dios, y para seguir sus caminos, y para guardar sus ceremonias, y sus mandatos y juicios, y para obedecer su imperio, que el Señor te eligió hoy, para que fueses su pueblo escogido, como te lo dijo, y para que observases todos sus preceptos, y para hacerte más excelso que todas las gentes que creó, para alabanza y renombre y gloria suya, para que fueses el pueblo santo del Señor, tu Dios como él lo dijo, obediencia a las leyes de la iglesia. Nos enseña el Señor en este paso de Moisés, que una nación fiel en guardar todas las proporciones del servicio divino, será bendita entre todas las demás. Testigo abandono es la historia para confirmar la verdad de este oráculo. De cuantas naciones han perecido, no hay una sola que no lo haya merecido por haber olvidado la ley de Dios, y así debe suceder. Aguarda a veces el Señor antes de descargar el golpe, pero es para que el castigo sea más solemne y ejemplar. Queremos darnos cuenta de la firmeza de los destinos de un pueblo. Paremos mientes en su grado de fidelidad a las leyes de la iglesia, si su derecho público se asienta en los principios e instituciones del cristianismo. Esa nación podrá abrigar algunos gérmenes de enfermedad, pero su temperamento es robusto. La agitarán las revoluciones, pero sin disolverla. Si la masa de los ciudadanos es fiel en la observancia de los preceptos exteriores, si guarda por ejemplo el día del Señor, las prescripciones de la cuaresma, hay en este un fondo de moralidad que preservara a dicho pueblo de los peligros de la ruina. Tal vez los economistas vean en esta una superstición pueril y tradicional, útil solo para mantenerla al margen de todo progreso. No importa, deja que esa nación, hasta la fecha dócil y fiel a los mandatos divinos, tenga la desgracia de dar oídos a esas soberbias y necias teorías. No pasar un siglo sin tener que deplorar que, emancipándose de la ley de Cristo, baje el nivel de la moral pública y privada, y sus destinos comience a bambolearse. Puede el hombre decir, puede escribir lo que quiera. Dios quiere ser servido y honrado por su pueblo y quiere él mismo dar sus normas de siervo y adoración. Todo atentado contra el culto exterior, que es el verdadero nexo social, recaerá con la mole de su peso sobre el edificio de los intereses humanos. Y aunque la palabra del Señor no estuviera en ello empeñada, es de estricta justicia que así sea. Evangelio Continuación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro y a Santiago y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un elevado monte, y se transfiguró ante ellos, y resplandeció su cara como el sol, y sus vestidos se tornaron blancos como la nieve. Y he aquí que se les aparecieron Moisés y Elías. Hablando con él, y respondiendo Pedro, dijo a Jesús, Señor, es bueno estarnos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres tiendas, una para ti, una para Moisés, y una para Elías. Aún hablaba él, cuando una nube lucida les envolvió, y aquí una voz de la nube, diciendo, Este es mi amado Hijo, en el que me he complacido. Bien, oíle a él. Y al oírlo, los discípulos cayeron sobre sus rostros, y temieron mucho. Y se acercó Jesús, y les tocó, y les dijo, Levantaos, y no temáis. Y alzando sus ojos, no vieron a nadie, sino sólo a Jesús. Y al descender ellos del monte, les ordenó Jesús, diciendo, A nadie diréis esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Dignidad del sacerdocio. Esta lectura del Evangelio, que mañana oiremos también, va hoy destinada a autorizar la ordenación. Los antiguos liturgistas, tras el sabio Abad Ruperto, no están la clave. Quiere la Iglesia llamarnos la atención sobre la dignidad con que acaban de ser agresados los sacerdotes que hoy han recibido la unción sagrada. Están representados en los tres apóstoles que Jesús lleva consigo al monte para contemplar su gloria. Pedro, Santiago y Juan sólo suben al tabor. Contarán a los demás discípulos y al mundo, cuando llegue la hora oportuna, el espectáculo de que han sido testigos y como Él, Padre, ha proclamado la grandeza y divinidad del Hijo del Hombre, oímos nosotros esta voz del cielo, dice San Pedro. Cuando estábamos con Él en la montaña santa, decía, Este es mi Hijo, muy amado, en quien he puesto todas mis complacencias. Escuchadle. Del mismo modo, estos nuevos sacerdotes que acaban de ser consagrados a vuestra vista y por los cuales habéis ofrecido vuestros ayunos y plegarias, entrarán en la nube donde reside el Señor. Sacrificarán la víctima de vuestra salvación en el silencio del canon de la misa. Dios bajará por vosotros entre sus manos, y sin dejar de ser mortales y pecadores como vosotros, estarán cada día en comunicación con la divinidad. El perdón que esperáis de Dios en este tiempo de reconciliación pasará por sus manos. Su sobrehumano poder irá a buscarle a favor vuestro hasta el cielo. De este modo, agarró Dios el remedio a nuestro orgullo. La serpiente nos dijo al principio de los tiempos, comed esta fruta y seréis como dioses. Tuvimos la desdicha de asentir a tan perfida su gestión, y el fruto de nuestra prevaricación fue la muerte. Dios, empero, quería salvarnos. Pero para humillar nuestras pretensiones nos hace efectiva la salvación por intermedio de hombres. Su Hijo eterno se hizo hombre, y ha dejado atrás y otros hombres a quienes dijo, como mi Padre me envió, así os envío. Honremos pues a Dios en esos hombres que hoy han sido objeto de tal distinción, y entendamos bien que el respeto al sacerdocio es parte integrante de la religión de Jesucristo. Oración, humillad vuestras cabezas a Dios. Confirme, oh Dios, a tus fieles la anhelada bendición, la cual haga que nunca discrepen de tu voluntad y siempre se feliciten de tus beneficios por el Señor.